Natalia Sánchez se encuentra en un momento de lo más dulce en su vida. Afianzada en su relación con Marc Lotet y desarrollándose profesionalmente, la actriz acudió a la clausura del Festival de Málaga, donde ha hablado de una de las parejas del momento, Ana Guerra y Víctor Elías. Hablamos, no, a diez minutitos, pues de lo normal que se habla cuando conoces a alguien y del concierto, de lo bien que había ido. Yo, Víctor se puso a contar chistes, porque él es muy de contar chistes y muy de amenizar la velada, pero bueno... Está muy enamorado. No he podido hablar con él, pero yo veo que sí. ¿Le gusta ello para él? Sí, claro que sí, a mí me gustan todas las personas que él quiera. La actriz hace unos días que conoció a Ana en Barcelona aprovechando un concierto y ha confesado que le pareció. Ana es encantadora, la conocí solo diez minutitos, la pude ver encima del escenario, es una mujer talentosísima, poderosísima, me encantó. Víctor me ha hablado maravillas de ella y tengo muchas ganas de conocerla más. Y se apoyaría una boda entre ambos. Hombre, por favor, si no me invita, ¿cómo no me va a invitar a su boda? Si se casaran, claro que sí, Víctor. Tú irías encantada, ¿verdad? Iría encantada, claro que sí. Lo cierto es que Natalia guarda una maravillosa relación de amistad con Víctor, que también fue su pareja durante unos años, pero que con el paso del tiempo ha acabado convirtiéndose prácticamente en su hermano.